¡Wow! Bueno, 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 bueno ¿De hablando? Sí Atleta de mí mismo Corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza Ay, te salvé Comienzo por producir Mis deseos Amplias lunas mojadas Por las certeras lluvias Del verano El verano aquel Donde sangran tetas y turno Sí, no me acercaste nunca con la ropa nueva Bueno, voy a por ello Ah, bueno Muy bien, ¿no? Sí, sí Tu cuerpo Era hermoso Ver como moría En tela blanca espuma De tus rabias Atleta de mí mismo Corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza Ay, te salvé Ay, te salvé Sí, sí Ay, te salvé Atleta de mí mismo Corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza Ay, te salvé Ay, te salvé 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 Te salvé